Bienvenidos de vuelta una vez más a un nuevo episodio de Juguemos Terraria con Mods. Entre episodio y episodio fuera grabación he estado recogiendo un montón de materiales que necesitaremos muchos de ellos a continuación, sea para fabricar nuevas piezas de equipo o también para el objeto de invocación del siguiente jefe que ya será el penúltimo de esta aventura. Dicho esto he estado también haciendo algunas pociones y tengo por ahí más orbes de sangre simplemente los que podemos obtener en grandes cantidades gracias a esta armadura durante lo que sería luna sangrienta para poder hacer pociones que nos falten por ahí o que simplemente después necesitemos cuando gotemos las que tengo ahí preparadas. También he conseguido el resto de objetos que nos faltaban relacionados con las waifus para poder hacer el accesorio más avanzado de ese tipo lo cual no creo que resulte especialmente útil en este punto de la partida pero bueno ya comenté que tenía curiosidad al respecto y en cierta forma di mi palabra podríamos decir respecto a que intentaría conseguirlo con lo cual he cumplido por supuesto con ello. Algunos de ellos han caído relativamente rápido y otros en cambio me han costado un montón de tiempo con los bastantes intentos en cuanto a matar un montón de veces al jefe correspondiente a pesar de que creo que todos ellos tienen la misma probabilidad de aparecer o ser soltados creo que es un 10% aproximadamente. Pero sí, por algún motivo supongo que he tenido mala suerte y en el caso de algunos de los jefes he tenido que hacer como 20 o 30 intentos en alguno específico para que apareciera. Por lo demás materiales varios incluyendo los del evento de las torres celestiales he puesto por ahí pues si acaso un manipulador antiguo más de el cultista lunático matado un par de veces al señor lunar que sí que necesitábamos específicamente luminite y también al devorador de dioses porque también nos hacía falta cosmilite. Entonces voy a hacer un quick stack rápido tal que así y con ello ya hemos guardado gran parte de lo que teníamos por ahí. Esto me sobra porque tengo más que para parar un tren básicamente y esto también nos sobra y de hecho creo que incluso puedo borrar un poco de ectoplasma porque tenemos muchísimo pero bueno al principio lo dejaremos tal que así. Con esto abrimos las bolsitas del señor lunar y simplemente pues tenemos un poco lo típico en ese sentido. Este libro creo que lo necesito para combinar con otras cosas más adelante así que lo vamos a reservar porque no sé si lo tenía siquiera ninguna copia de él. La espadita sí que la teníamos y lo demás es bastante relevante con lo cual lo eliminamos y creamos por aquí el luminite en sí mismo y tiramos lo demás a la basura. Bien, los orbes por aquí y abrimos lo de el otro jefe también y con ello pues nada que destacar pero sí que suficientes barritas por ahora para una temporada así que podemos borrar el resto creo que ya vimos la mayoría y con ello podemos pasar al tema de las waifus que es simplemente voy a crear objeto porque es la combinación de todos los efectos con lo cual vamos a verlo a continuación de todos modos y vamos a eso sí hacer que amanezca también. Ahí lo tenemos. Entonces lo que estábamos mencionando por aquí sería el corazón de los elementos pero bueno como no lo he destacado vamos a hacerlo rápido. Este lo suelta el primer jefe del caramitimo simplemente la plaga desértica podríamos decir que es el que teníamos ya varias copias del mismo con las pociones de Zerg conseguimos el elemental de arena tanto la versión básica como la superior o inusual del modo experto y también lo teníamos. Lo de Cryogen en concreto que sería ese jefe creo recordar me ha caído relativamente rápido. Luego también me tomó una poción de Zerg y con ello he conseguido lo que te sueltan las elementales de nubes. El de la sirenea lo teníamos y este lo suelta Plaguebringer Goliath o algo así se llamaba exactamente y de paso me ha soltado también su objeto legendario que a estas alturas ya va a ser muy débil pero le echaremos un vistazo rápido. El de la elemental de Brinstone sí que me ha llevado como 20 intentos creo, 25 y el de la falsa calamita es más de 30 en principio. No he tenido nada de suelta al aspecto pero al final aquí los tenemos todos con lo cual creamos el corazón de los elementos. Y con ello le echaremos un vistazo ahora mismo, cuanto antes, por ejemplo poniéndome por aquí y nos da 10 de defensa. Es el corazón del mundo, vida máxima más 50, regeneración de vida 2, todo el daño aumentado así como el crítico en un 5%, velocidad de movimiento así como en este caso velocidad de salto también aumentada, reducción del daño en un 5%, mana máximo 50, reducción del coste o consumo de mana 5%, hacemos crecer flores en la zona por la que pasamos donde haya hierba, exactamente, ahí lo vemos y en ocasiones también podríamos hacer aparecer plantas que sean tintes o para hacer tintes si pasamos creo que es por tierras sin hierba según se indican ahí. Podemos invocar simultáneamente a todas las waifus para que nos protejan y por último podemos activar o desactivar la visibilidad para que el efecto de ellas esté activo o no. Entonces ahí tenemos a nuestro grupo de waifus protectoras, todas las waifus y básicamente tenemos a la arena y la versión de modo experto, hemos tenido unos pinchitos y demás para diferenciar la sirena como decíamos la de nube y brinstone. Cada una en su posición y supongo que irán atacando de forma continua y todo eso lo cual no creo que sea muy práctico a estas alturas pero curioso cuanto menos queda, quizá más para explorar que para jefes porque el daño que van a causar yo creo que será bastante flojito en comparación a lo que podemos hacer nosotros y como ya hemos comentado en bastantes ocasiones lo que ocurre es que si estamos atacando continuamente a un jefe pues hay un número limitado de golpes que puede recibir en un tiempo determinado con lo cual efectivamente lo que están haciendo no es muy allá, incluso cuando le pillan con el remolino y si que tengo todo equipado correctamente así que no debería tener relación en principio con mis atributos sino que simplemente pues eso tampoco hacen tanto en este punto así que acabemos con su miseria en plan rapidito y con esto pues como experimentas todo bien y como digo es un accesorio curioso pero teniendo en cuenta que para fabricarlo tienes que intentar farmear bastante y también llegar a este punto de avance con la forja de draedon en concreto pues sí que debería ser un poco más práctico yo creo, yo cambiaría una de las elementales de arena en lugar de la del modo experto pues pondría otra que sea como de jungla o lo que sea por ejemplo que suelte plantera su accesorio o pones una elemental para esa zona y que esa te cure en ocasiones o algo así y estaría bastante bien pero bueno así funciona y con ello pues de momento lo dejaremos por aquí mismamente bien, podemos tirar esto a la basura y me voy a reequipar esto por aquí que de momento el 17% daño reducido puede ser bastante importante al margen de lo demás vale, eso por un lado vamos a guardar también el dinerito por cierto que tengo un montón ahí y tengo que guardarlo en el cerdito simplemente matar enemigos y eso y con ello pues que no lo perdamos y a su vez tenemos por aquí las plumas tenemos el cosmilite y necesitamos creo que son 10 barras de vida eso es, para hacer el objeto de invocación del siguiente jefe aquí está en concreto el huevo de dragón invoca a leal guardián del rey tirano y nos pide que vayamos a la jungla que por cierto ya he estado preparando un poco la zona no sé muy bien cómo va a ser el enfrentamiento pero he hecho mucho espacio libre y luego pues lo modificaremos según sea oportuno y ya está pues tengo una habitación por si tenemos que volver a salir digamos después de morir no tener que hacer el viaje de nuevo e incluso un teletransporte y supongo que quitaré la casa o lo que sea oportuno pero probamos a luchar por ahí y después si vemos que hay que hacer modificaciones pues ya veremos sea como sea, al margen de ello ya hemos creado el objeto de invocación pero hay muchas más cosas que podríamos hacer por ejemplo por aquí tengo reservados algunos objetos de la mazmorra en concreto que estos dos los tenía que los obtuvimos en su momento y en cambio estos tres bastones los he comprado simplemente al hechicero que nos los ofrece como parte del calamity y viene muy bien entonces con esto en mente ahora tenemos que sacar por aquí objetos de los diferentes centinelas entonces eso así como esto y este en concreto no sino este otro y con cada uno de los bastones junto con cada uno de los materiales de los centinelas junto con lo que sería phantoplasma que también ha recogido más en la mazmorra podemos fabricar diferentes bastones por ejemplo la versión superior del bastón de tipo espectral que lo que hace es lanzar proyectiles que van hacia el enemigo y demás lo creamos por aquí a su vez también la versión superior del tridente que lanza proyectiles que explotan y causan impactos y que no atraviesan bloques con lo cual lo creamos y luego tenemos este otro que lanza un rayo que rebote y todo eso y con ello pues nos indica en su descripción que efectivamente reboten paredes y podemos hacer su versión superior por aquí exactamente y ahí lo tenemos y luego con el bastón de espectro más la esfera magnética que lanza proyectiles a los enemigos cercanos y que también es del juego base podíamos hacer esto en concreto con 10 de cosmilite que antes no teníamos suficiente pero ahora sí y tenemos otro bastón más con lo cual ahí tenemos 3 opciones de bastones que podrían ser útiles para siguientes enfrentamientos bien, ¿alguna cosa más se quiera crear de ese tipo? podríamos hacer algunas cosas también respecto a armas de fuego por ejemplo que hay algunas que pueden hacer muchísimo daño que vimos en su momento con el guía entonces no descarto la posibilidad de en un momento dado si vemos que lo de los hechizos no nos funciona bien no tenemos nada que sea tan práctico para el enfrentamiento utilicemos por ejemplo armas de fuego pero por ahora será el sistema que utiliza entonces aquí tenemos por cierto el objeto legendario y es un cuchillo arojadizo en concreto un kunai que tiene dos tipos de ataques uno sería clic izquierdo lanzamiento continuo que se pega al enemigo y explota y causa un daño de centillo y clic derecho atraviesa a uno de los enemigos y explota en el segundo con una mayor explosión y hace más daño pero como digo a estas alturas ya nos da un poquito igual porque no es material así que a la basura entonces comencemos por ti que eres la combinación de orbes magnéticos con espectral vale pues lanzamos varios orbes espectrales con la limitación de que tienen muy poco rango por lo que veo si más o menos es la distancia y luego aquí no se va a percibir porque esto es un muñeco de entrenamiento y por lo tanto no se aplican esos efectos pero probémoslo contigo en concreto y vale efectivamente no va a hacer los enemigos pero si que hace el otro efecto lanzar rayos está a punto de ralentizar un poco y todo pero si que hace muy buen daño vale pues eso está bastante bien entonces si te voy a dejar reservado en quizá te utilicemos a su vez tú que me dices pues proyectiles de tipo espectral que además en este caso explotan en más proyectiles y que de nuevo supongo que no se percibirá bien su efecto más allá de lo visual así que probemos de nuevo con nuestro conejillo de indias y si efectivamente esto es muy práctico y si que muchos de ellos van hacia él con lo cual tú eres un fuerte candidato para jefes los cuales no sepamos lo que van a hacer porque simplemente puedes escapar y con ello atacar sin tener que mirar lo cual siempre es más que bienvenido y tenemos este otro que sería la versión superior de... sí, el tridente en este caso infernal y hace exactamente lo mismo solo que en versión de gran tamaño explosiones gigantes de fuego con fragmentos de magma pues es un poco lo que está haciendo el daño es bueno sí que es cierto que como de costumbre es un poquito engañoso con el otro ahí al lado pero parece ser bastante efectivo lo que pasa es que los fragmentos de magma más rara vez los vamos a aprovechar yo creo a menos que el jefe esté yendo a ras de suelo el jefe o el enemigo pero en este caso hablando de jefes entonces quizá más para eventos como luna de calabaza y demás si tenemos que farmear más después que seguro que sí porque ya vemos que lo del jefe final por ejemplo creo que eran dos mil y pico unidades de cada tipo lo cual es una burrada pero así será vale pues de momento tú te vas a quedar en quizá pero no para este tipo de enfrentamiento contra jefe y a su vez tú cuantos más enemigos golpes así como rebotes de bloques más daño haces lo cual será más para zonas un poco cerradas lógicamente incluso rebotando una vez y atravesando múltiples no haces mucho daño en comparación a los otros lo cual le ha de prever en base a tu comportamiento y sí yo creo que sería más por si tienes algún enemigo aquí dentro por ejemplo pero esto no lo veo tan viable este luego la cuestión es que no ha sido en vano porque estos bastones cuando consultas el cosmilite por ejemplo con el guía puedes ver que hay que combinarlos después todos ellos así que efectivamente tenemos este por aquí tenemos este no pero lo puedo crear con materiales que tenemos por ahí de la jungla esto con cosas como serían barras de meteorito creo y algunas cosas más esto creo que con materiales infernales y luego los demás creo que los tenemos ya por aquí sí exactamente tenemos los tres ahí esperando con lo cual los reservamos ya que así de primeras tendrán uso en el futuro cercano espero entonces vosotros dos por aquí y como decíamos la alternativa a estos bien y luego tenemos también por aquí el laudanum así como las pastillicas y lo otro que tendríamos sería el corazón de la oscuridad y la cuestión es que con los tres elementos más 30 barras creo que era exactamente de luminita efectivamente podemos hacer el corazón de draedon y lo que hace es eliminar la mayoría de efectos negativos del estrés que se elimina el efecto negativo del perjuicio del infarto que ocurre durante el día si tienes el infarto activo como perjuicio te da un 10% más de daño activarás activar la visibilidad de este accesorio sube o baja el estrés rápidamente emites luz en base a tu nivel de estrés y también quedarte inmóvil regenera tu vida mucho más rápido e incrementa tu defensa en 100 puntos lo cual es un montonaco y luego una referencia a Metal Gear Revenganze nano máquinas hijo entonces efectivamente 328 pero tienes que estar inmóvil porque cuando te muevas un poquito supongo que ya si la pierdes enseguida hombre se activa relativamente rápido pero si ataco por ejemplo si también lo pierdo con lo cual estar inmóvil técnicamente no cuenta atacar en ese caso rara vez lo vas a utilizar yo creo así que si bien es bueno el concepto lo veo más orientado a quizá el tema del estrés y también combinarlo podría ser con esto otro porque al tener más de 6000 o menos de 500 ganas 30 de defensa 10% de daño y otra serie de beneficios entonces en conjunto si que podrían funcionar lo malo es que el resto de los que llevo equipados también me dan cosas muy deseables ahora mismo entonces en base a eso yo creo que no que me voy a quedar con mi fiel bufandita aunque esto lo dejaremos por aquí por si acaso y a su vez pues lo demás también eso si vamos a aprovechar ya que estamos ya que está aquí el goblin antes de que se me pase a reforjar esto por si lo equipamos después en conjunto para conseguir por supuesto como de costumbre armored y lo mismo para ese otro que hemos creado tal que así mira la primera genial así me gusta goblin así me gusta ya que estás no te sobrará por ahí un armored también ¿no? así de primeras que seguro que tienes uno extra por ahí que lo tienes ahí tirado por casa sin saber muy bien qué hacer con él y lo quieres aplicar aquí vamos hombre 20 van a máximo no justo iba a dejar cualquier otro en plan pues esto mismo porque tampoco vamos a utilizar mucho eso con lo cual simplemente por dejar algo pero justo eso en concreto como que no vale pues eso en orden y tú tienes que estar por aquí y a su vez como decíamos esto por otro lado vale y una cosa más teníamos que hacer que estaba pensando en ello y es que vamos a procesar así de primeras estas pociones para hacer la siguiente versión porque ahora que tengo suficientes orbes más que de sobra pues tiene sentido que haga estas en concreto que me reponen más que la vida que tengo de hecho pero bueno también siento que tenemos la vida bugueada eso sí la diferencia es más por el motivo de que 1570 sí que puede faltarme bastante más sin ninguna duda con lo cual como mínimo para que me repongan la mayoría estaría muy bien así que vamos a crear yo creo que 20 por ejemplo 20 por ejemplo será suficiente por ahora tampoco quiero malgastar los orbes porque podemos crear también otros tipos de pociones bastante útiles y por ejemplo el boss que en su momento comentamos que nos baja la defensa en 20 pero a cambio incrementamos nuestro daño en todos los aspectos 10% y también incrementa el tiempo que permanecemos inmunes después de ser golpeados con lo cual me parece buena idea utilizarlo en este punto voy a recibir probablemente más daño pero también me voy a salvar de algunos impactos después hay que tener en cuenta que con la armadura nos podemos salvar de una muerte cada 40 segundos con lo cual si mueres y revives con 300 de vida en este caso será 300 o hará proporción con el otro pero al principio nos caeremos con poquita vida pues el poder ser inmunes justo en ese momento un poco de tiempo más que también tenemos el efecto con otros de los que tenemos por aquí pues sería muy útil y luego tenemos por aquí más regeneración de vida más vida máxima e incrementa la distancia recogida de los corazones con lo cual vamos a crear yo creo que por ejemplo 8 y esto quiere decir que tú te ves sustituido porque el efecto ya lo viene aplicado y si bien hay otras pociones que sí que podrías llevar ambas copias digamos la versión básica o la versión superior a la vez y de esta forma pues tener varias veces el efecto lo atrae los corazones pues no no vamos a aprovechar así de primeras más allá de lo que ya tenemos bien pues creo que así y en principio creo que no quiero nada más de lo que podríamos conseguir porque tenemos ya bastante reducción bastante defensa vida adicional quizás hasta cierto punto regeneración de vida pero si nos ponemos demasiado beneficio ya sabemos que es problemático entonces no o sea yo creo que me voy a conformar así por ahora y más daño mágico no tengo ya suficientes por aquí con lo cual yo creo que así por ahora nos vamos a conformar luego ya veremos bien pues entonces así y con esto a su vez vamos a comprobar y una cosa más quería hacer así que sería reforjar este tema y creo que lo demás ya estaría vamos a guardar las pociones que nos han sobrado de vida por aquí porque no quiero que accidentalmente al pulsar el botón utilicemos esa precisamente la primera que sería un poco el criterio que sigue a veces el juego y vamos a hacer lo siguiente vamos a reforjar por aquí los bastones entonces este va a ser yo creo que el principal por el tema de que vaya hacia el enemigo y no me tenga que preocupar tanto por apuntar o lo que sea entonces por ejemplo más crítico estaría bien para tener casi críticos asegurados sería esto luego un buen detalle y luego también podemos conseguir esas velocidades por ejemplo pero creo que se puede conseguir incluso más digo creo porque 15% crítico porque básicamente pues eso el rolero cambia los modificadores y por ejemplo mítico sería no muy bueno en el juego base pero en el rolero en cambio equivale a otra cosa pero bueno que en principio creo que los modificadores son los mismos quitándolo del daño elemental en cuanto a los cambios atributos pero simplemente con diferente nombre a eso me refiero por ejemplo legendario por ahí antiguo y otros modificadores que no merecen ni la pena destacar me confirmo con 15 de crítico o con 10 de velocidad y 10 de crítico creo que es otro de ellos que podría ser bueno también vamos hombre no te vas a remolón que nos hace perder tú más tiempo que otra cosa vale tenemos 15% de crítico vale pues me conformo entonces la cuestión tú te vas a colocar yo creo que por aquí más o menos tal que así tú ya estás obsoleto y no eres en este caso material así que fuera bien pues eso tal que sí que se haga la luz y con esto una cosa más vamos a aplicar los niveles que en principio no me hace mucha ilusión haber subido tantos niveles haciendo por ahí tareas de recogida de materiales pero así funciona digo no me hace ilusión porque ahora el jefe va a tener más vida desde luego pero así debe ser supongo por ejemplo así yo creo y con esto nos queda una cosa más que sería intentar mejorar los objetos entonces tú el primero activamos todo y más 8 venga lo conseguimos perfecto no tenemos riesgo porque tenemos dinero y cuando se agota aparte tampoco te dejan intentarlo y tenemos coronas tengo que fijarme solo en el numerito de las rosas y ya está y tú también por si acaso aunque yo creo que no tú sale tanto como a tu compañero bien y esto para curarnos en un momento dado podría servirnos pero no sé yo si va a ser tan óptimo en principio pero sí que puede ser que me salva alguna cosa con lo cual ¿por qué no? intentémoslo vamos, vamos, vamos tú puedes hacerlo tú puedes hacerlo venga, ahí está bien y lo demás supongo que lo dejaremos así y con esto pues creo que estamos más o menos preparados para lo que sea yo creo que sí con lo cual vamos a irnos para allí después cambiaremos por supuesto a zoom vale una cosa más que quería hacer es exactamente llevarme elementos de este tipo para poner por allá y en el cerdito tengo de hecho algunos pero no sé si tengo cada uno de los que nos ofrecen por aquí tengo esto que esto es lo que menos vamos a usar con lo cual me da un poquito igual y luego la cuestión es que el médico brujo que lo tengo allí para que no se nos muera mientras estamos luchando me ofrece de todas formas una mesa y el hechicero me ofrece a su vez una de estas con lo cual sí todo en orden en ese aspecto otra cosa que podría hacer sería mejorar las pociones de maná porque si las consumo en su estado actual me reponen muy poco realmente y podría mejorarlas un poquito aunque sea el siguiente rango y ya sabemos que con el rolero tenemos tiempo de utilización pero bueno también podemos dejar de disparar que tampoco vamos a perder tanto daño en un tiempo determinado y sobrevivir es más importante generalmente con lo cual yo creo que me voy a conformar así y con esto nos venimos por aquí y ya tenemos como decíamos un lugar aquí para revivir no es pesimismo es realismo entonces activamos y cambiamos el punto de spawn y si queremos después volver al otro lado pues hacemos uso de esto de nuevo entonces como digo la zona no la tengo muy preparada simplemente es un formato básico de espacio a tope para construir después y de hecho un temor que tengo es que como he tenido que quitar tantos bloques la jungla aún no está creciendo mucho he puesto algunas semillitas que me han caído a quitar hierbas pero no son suficientes con lo cual en puntos intermedios como este por ejemplo ha visto que ha cambiado a lo que sería formato de bosque entonces algunos jefes si sales de su bioma se ponen enrabiatados y te matan prácticamente y lógicamente no nos interesaría que eso ocurra entonces en base a eso me estoy planteando si deberíamos luchar yo creo por aquí e intentar no irnos mucho al otro lado yo creo que sí que vamos a hacer eso y al margen de ello por si acaso ya que no nos cuesta mucho reponerlo en el futuro si eso por agravación lo que sea lo reconstruiré pues voy a quitar por si acaso el edificio que cualquier punto donde te quedes atrapado siempre es un riesgo al fin y al cabo entonces de este modo en teoría no debería ocurrir y el plan va a ser voy a luchar encima de esta zona vamos a ver cómo se comporte en base a eso si hace falta me meto dentro porque igual va a ser más práctico o por el contrario puedo correr por debajo o puedo quedarme aquí arriba saltando o puedo irme hacia los lados hay diferentes opciones con la limitación como decíamos de no salirnos del bioma pero yo creo que lo demás no va a ser tan importante que total de este NPC ya no vamos a querer comprar mucho más así que me da un poquito igual favorito y favorito para asegurarme que no lo borro accidentalmente y lo mismo para ti y lo mismo supongo que para el resto de eventos que no los tengan este ya lo tenía así vale pues todo en orden vamos a ponernos beneficios con la B por defecto vamos a activar también compañerito y esferitas por aquí y vamos a su vez a activar lo que sería el otro compañero hasta su tamaño máximo ahí estamos aunque se buguea con frecuencia espero que se porte bien y esto va a ser todo por ahora vamos a ir al tema y vamos a ver cómo va la cosa ponemos también por aquí el minimapa yo creo que estoy preparado así que vayamos a la acción listo para el tema vale pues se aparece directamente y ya viene a por mí no te puedo ver cuánta vida tienes pero bastantes millones varias decenas supongo de millones ostras tú como mete el capullín sí yo creo que ponía no sé igual 40 millones no lo he visto no lo he tomado tiempo para ser honesto pero algo así parecía ser vale creo que ya sé quién eres así imprevista así de primeras y me estás poniendo así revoluciones enormes con lo cual probablemente la inteligencia artificial de Luke Wilson quiero pensar poción de vida no tengo no sé por qué me ha dejado utilizar igual me ha puesto algún tipo de perjuicio que no me ha dejado después sí que la ha tomado pero me ha chacado el botón y ha habido claramente dos o tres pulsaciones en las cuales no me lo he puesto vale de momento un problema que tenemos es que necesito escapar bastante de él porque me viste muchísimo tenemos torbellinos enormes han pasado un poco el tamaño de ellos también me está poniendo efecto de vamos a decir espejismos como pone precisamente el duque cuando avanza en sus oleadas o te pone también el cerebro de Cazulu y parece que la única técnica ahora mismo sería intentar hacer embestidas laterales no necesariamente laterales sino más bien igual diagonales porque es como en vista realmente en cuanto a los proyectiles están funcionando bien eso sí que está bastante bien y luego lo de los remolinos no se envasa el criterio que los pone así de primeras me cuesta un poco vale creo que este es uno de ellos sí donde me golpeas donde sale con lo cual si lo pongo ahí arriba sería más óptimo y veo que te lanzan múltiples en poco tiempo por lo demás el minimap va a estar resultando muy importante y de momento pues la poción tampoco viene nada mal en este formato pero voy a tener que crear más después que veo que estoy gastando bastantes como siempre el rolero haciendo esa ralentización con el impacto para que caigas después en la trampa vale voy a hacer un experimento no, no voy a poder hacer ahora mismo pero quería utilizar la montura para ver si me dejan invocarla porque estoy viendo que una limitación que tengo importante ahora mismo es velocidad de caída que eso es siempre así no me la han modificado sino que simplemente es así pero él es más rápido que yo entonces hasta el momento lo que sí que ha funcionado es esquivar un poco invistiendo lateralmente no es perfecto pero es válido hasta cierto punto y sí las pociones de vida voy a tener que gastar bastantes y luego tenemos como decíamos lo de que sobrevivamos a un impacto con esto me gustaría que sea algún indicador de cuando he perdido el efecto porque aquí creo que sí que te sale pero con la interfaz pues no puedes verlo bien ahora mismo entonces me gustaría estar pendiente de cuando ocurre para machacar más pociones o cambiar quizá sobrevivir con esto y pasar el tiempo o cosas así para intentar recuperarlo en cuanto al formato de la zona de combate no está mal del todo pero igual podríamos hacer buenas modificaciones yo creo que cuanto más caigamos y más subamos mejor porque más perdemos el tiempo como quien dice más le dejamos atrás más podemos esquivar entonces igual quitaría esta plataforma superior e incluso los otros elementos sobre más que se quita demasiada hierba pues eso el juego no considera que estamos en la jungla y eso me da casi más miedo aunque también es cierto cuando subo volando dejo de estar en la jungla con lo cual no sé si me hará también más daño por eso eso no es algo que me haya podido fijar si me ha hecho mucho más daño cuando estaba por ahí arriba pero por demás lo veo así por buen camino de aumento en cuanto a mecánicas por lo menos y luego me lanza torbellinos y cuando impactan conmigo ahí es donde sale esa especie de torbellino de fuego y en los extremos tenemos dos enormes que supongo que estarán siempre ahí porque cuando me he acercado en ambos casos estaban con lo cual supongo que serán en plan oye de aquí no salgas porque con el duque querríamos correr hacia el lateral y eso nos salvaría en muchos casos ya que combate sea mucho más sencillo y claramente han utilizado su inteligencia artificial ¿qué os pasa hoy? que cuando eso no quería salir y ahora de repente estáis aquí a casco porro supongo que porque el resto de criaturas no tienen tanto espacio para spawnear o algo que sea vale pues vamos a tirar esto y vamos a hacer un ajuste ponerme esta montura porque con esto puedo caer más rápido aunque a veces no se en base a hidriterio te hace daño por caída como que cancela la inmunidad a ese efecto ahí por ejemplo no me ha hecho daño por el rolero creo pero de otro modo sí que me hubiera hecho un poquito y sí efectivamente es por altura no es tan estricto como ocurriría en el juego base digamos cuando no tienes alas o lo que sea pero sí que me cancela el efecto a las alas que te dan inmunidad así que debería cancelarlo antes de tocar el suelo eso es importante vale pues activamos beneficios le damos a un intento más y después si no pasamos a la fase de construcción y modificamos un poco la zona pero realmente cuanto más espacio creo que mejor todo en orden en principio sí yo creo que sí con lo cual vamos a ir al tema entonces en cuanto aparezca lo que está claro es que tenemos que intentar movernos haciendo eses porque su movimiento al igual que el del duque lo que hace es sí sí que puede invocar perfecto es intentar pillarte con embestidas y lo hace con un ángulo más o menos en diagonal no siempre pero más o menos entonces si me muevo lateralmente si bien es más rápido que yo no va a poder girar cuando está embistiendo con lo cual eso que gano a mi favor digamos en ese momento y luego aparte pues con otras cosas que eso sí que no he podido fijar mejor y eso sí que me va a pillar más veces yo creo porque precisamente no comprendo cómo funciona aún pero los torbellinos si estoy volando y consigo ponerlos un poco hacia el extremo yo creo que son un riesgo menor vale eso por ejemplo no sé en base de griteo lanza pero supongo es típica cosa que si estás en esa posición te lo tienes que comer porque no vas a tener capacidad de bola adicional ni nada por el estilo supongo que puedes utilizar el slime en un momento dado uff 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 se me ha hecho vamos el horror y ahí estaba la jungla con lo cual yo creo que simplemente hace así de daño y ya está cago en todo cago en todo el mayor problema es que con lo rápido que nos movemos tanto nosotros como él no puedes prestar tanta atención a lo que hay en el entorno y si bien si hubiera más espacio pues sí que lo verías venir si hubiera una resolución aún mayor digamos un zoom mayor no 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 estoy muerto prácticamente pues en este caso en cambio no lo puedo ver entonces para cuando lo veo ya suele ser un poquito tarde y el golpe me lo he llevado y supongo que si no tuviéramos lo que tenemos el rolero pues no me ralentizarían tanto pero cuando eso ocurre pues estoy un poco vendido vale está en la fase de embestidas a tope como hace el duque y en ese caso supongo que lo único que tengo a mi favor es poción y como estábamos haciendo antes embestidas aún más intensas porque la lógica es que tenemos que intentar golpearle intentando descifrar cuál es el verdadero que tiene la barra de vida con lo cual no es muy complicado pero se puede teletransportar por lo que veo lo cual es a su favor sin duda una ventaja para pillarnos vale cuidadito porque está poniendo remuelos por todos los el aire se pone más caliente ok 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 y me ha puesto por ahí elementos que me están golpeando creo si una especie de esferas y ha cambiado su comportamiento claramente y ahora me está ah se ha curado el cabrón vale le he visto que se ha convertido en el fénix prácticamente y supongo que es por eso vale ya no me dejan invocar la montura eso no me gusta nada cuando lo hacen limitaciones chorras de tipo ahora no puedes utilizar esto que estabas utilizando antes es como pues vale tío eso no añade dificultad solo es una molestia y una pequeña limitación digamos para el jugador ¿no? en ese sentido es dificultad artificial como ya hemos comentado anteriormente en algún caso previo pero más allá de eso pues no es que precisamente sea muy ingenioso ¿no? bloquear una característica que estábamos utilizando de hecho podemos decir que limita el ingenio porque lo de utilizar esa montura por ejemplo es una buena idea y es una montura básica con lo cual no es nada del otro mundo no es algo secreto o nada por el estilo es una mecánica lo más básica en el juego base y que de repente no puedas usarla pues eso es como pues ok tendré que hacerlo todavía más básico entonces y simplemente seguir esquivando haciendo eses estoy planteándome si debería utilizar pociones porque en algunos de estos casos me va a pillar yo creo y no sé si voy a morir instantáneamente esa es la cuestión entonces en base a eso no sé si utilizo de antemano aunque tenga vida suficiente al momento para intentar reponerme a tope a tope dentro de de la vida bugueada digamos ¿no? simplemente para que no me haga un caso hipotético insta kill o lo que sea ok pues hemos salido victoriosos respiro alivio porque realmente ha sido tenso y a veces en vídeo no se traduce mucho digamos en cuanto a que parece que va como la seda pero pero he tenido que estar esquivando bastante y con ello pues sí ha sido tenso igualmente eso está claro eso sí lo de que me quiten la montura como digo es típica cosa que no me convence mucho en concepto ¿no? por lo demás es la cuestión ¿no? lo que hemos visto que el jefe en sí mismo tiene un patrón que tampoco es complicado de descifrar luego sí que hace muchísimo daño y te puede destrozar pero en principio lo que es el patrón es el look of a face con algunas modificaciones me gusta que tenga más torbellinos pero el tamaño sí que se han pasado un poco no sería un problema para nada como digo si tuviéramos una resolución todavía más pequeña supongo alguien que juegue con resolución 4K por ejemplo igual va a ver mejor las cosas venir pero hay que tener en cuenta que hay gente que juega con 1080 como en este caso yo o incluso hay gente que con menos entonces hay jefes que no serían viables con una resolución más reducida porque ni siquiera ves prácticamente algunos elementos no lo digo en este caso para mí sino como digo en otros casos y a la hora de enseñarlo pues hay que tener un poco en cuenta eso entonces preferiría que sean más remolinos más numerosos pero un tamaño un poco menos exagerado seguiría siendo más peligroso incluso pero sería un poco más justo el verlos y reaccionar ante ellos y luego como digo lo de la montura es una única ventaja que tenemos para caer más rápido que hemos utilizado durante este juguemos bastantes veces de hecho porque se utiliza pues en cosas como la abeja reina del juego base pero sí que te lo quiten de repente es como pues ok me has quitado una cosilla que de otro modo pues tampoco era una ventaja enorme y de hecho algo que igual no se percibe muy bien es cuando estás montándote lateralmente y te montas en la montura no te mueves casi lateralmente es decir te mueves mucho más lento horizontalmente más rápido vertical pero menos horizontal con lo cual tampoco es que sea la panacea o que rompa digamos el jefe entonces por ese motivo digo que me gusta el concepto de muchos de los jefes pero a cambio creo que los limitan de forma un poco forzada para intentar quizá que eso te sientas ay que difícil es y es algo que no es dificultad digamos natural sino más eso limitación para el jugador sea como sea hemos zanjado el enfrentamiento y nos han caído unas alas que tienen mucha capacidad de vuelo mucho tiempo de vuelo más bien vamos a quitar el mapa un momento y esto sí sería superior de hecho y creo que se combina entre sí si no recuerdo mal por el guía y bueno si no hubiéramos elevatorios hubiera cambiado esto y yo creo que en esta zona izquierda hubiéramos luchar hasta mejor y vamos a abrir pero vamos a irnos a casita eso sí antes de nada y vamos a hacer que amanezca también de esta forma y ha dicho que el sol nos está esperando creo que ponía exactamente después de vencerle y creo que se hace referencia a que ahora tendremos que hacer el eclipse solar igual que hemos hecho en su momento con la luna de calabaza y luna de escarcha pues en teoría van a soltarnos nuevos materiales que supongo que son los que obviamente necesitamos para crear algunos objetos que ya hemos visto con el guía que lo vamos a mirar de hecho a continuación y sería esto en concreto fragmentos del sol oscuro que hace referencia supongo que sí al eclipse solar y con ello pues creo que lo suelta Mozra en concreto lo cual en concepto no tiene tanto sentido digamos pero supongo que lo aceptaremos igualmente en cuanto a que de ahí vamos a sacar el material entonces abramos la bolsa y con ello hemos obtenido también fragmentos de su alma así como varios objetos de el mismo vamos a tirar más 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 m más 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 ¡Gracias!